Música 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 Entonces, vamos a la familia, pues, queriditos, es lo que se va a ir avanzando, y les estoy pasando a los garritos. ¡Gracias! 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 El próximo 20 de noviembre, allí en el Saos, Chihuahua, y el 21 aquí en Chihuahua, va en Montezuma. El 21 ponemos a Chihuahua de Montezuma también con los sopratis y combinación K para que los acompañen. Aci... así que los invitamos. Y tenemos la venta de los boletos para el Saos. Si gusto boletos pa' el Saos, 150 la preventa y 200 pero son ahí en taquilla. Es que ya pueden tener sus boletos aquí Como si caen mi cabro Para que se animen Y a divertirse bien bonito allá en el South Chihuahua El día 20 de noviembre ya de reflexión Ahí los esperamos Ya estamos bonitos a la orden por aquí Continuamos pues con la música Me voy a pedirle ya sus boletitos Con gusto se los Se los convencemos por aquí Para que no se vayan a quedar sin ir Para que no echen piedritas al río ¡Vamos! ¡Vamos con esto! ¿Qué les parece? ¡Suscríbete! 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 No quiero bailar, no me están esperando a Sergio Bailador No quiero gracia con voz y con sabor, no me gusta como el mismo resumen Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio Bailador Y conmigo, Sergio Bailador, ya llegó, Sergio Bailador Y conmigo, Sergio Bailador y San Nicolás Ya llegó, Sergio Bailador, bailar jamás me gusta más Ya llegó, Sergio Bailador, conmigo, Sergio Bailador Y me quiero bailar, donde ya te vino, Sergio Bailador Tiene el corazón, y se enamoró la mujer de amor Y es enamorado el tipo, el bailador como nadie Soy un cabrador, deöttito Child o mal, yo soy un cabrador Y conmigo, Sergio Bailador, borra jamás te lo voy a practicar A todas las chicas y todas las han presido Y están tanto llano cuando se models de bailar Ya mucha rica toda cárida por queras labdal Están esperando a San Nicolás Y me van a hacer un bueno resumen Y tiene gracia con voz y con sabor Y la noche está como limpieza Ya llegó, ya llegó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!